¿Y cómo hacemos? ¡Tres la pancana! ¡La policera viene a... ¡Y somos los hermanos! ¡Eso es la hora! ¡Uno cuatecita! ¡Uno cuatecita! Cuatecita, cuatecita, cuatecita ¡Uno cuatecita! ¡Ajá, qué bueno! ¡La gente de Ponce Pong! ¡Uno cuatecita! Está Bebito, ahí está Bebito Está Bebito, ahí está Bebito Ahí está Bebito 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 Me viste con mi mayoría Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca nunca más Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca nunca más Me enamoró, me utilizó Y a mi cariño de estos ojos Me enamoró Me enamoró, me enamoró Para poderte olvidar Me enamoró, me enamoró Me enamoró, me enamoró Me enamoró Me enamoró, 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 me enamoró pero tu regreso en el cuerpo y no te voy a llorar ¡Viva! 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 A las dos de tu vida me llame a la strade Porque yo fue el primero y el único Con los hermanos de grito Así que en los diez Y ahora No sé por qué No hay tanto que pido Porque no hay Y ese me manda los rumores Déjate escuchar los rumores Y ese me manda los rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores 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 De ese me manda los rumores Ay, estamos aquí Compartiendo los gits musicales A la señora Garzandita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!